La sangre de Jesús Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono Hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús La sangre de Jesús La Iglesia de Jesucristo 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 Un reino eterno La Iglesia de Jesucristo